El caso es de que fíjense, llegamos y nos encontramos con un montón, un montón, un montón de como de computadoras ahí, este, que parecía cibercafé, ¿verdad? Pero muy moderno, muy bonito y pues que resulta que teníamos que llenar ahí un formato. Ya lo llenamos, muy nice, escanea tu pasaporte y todo. Bueno, yo nunca había hecho eso, la verdad, pero me gustó. Más cómodo que estar llenando a mano. Ya, nos pasamos a migración, nos revisa uno de los agentes nuestro pasaporte y nos pasa a otra fila, nos pasa a otra fila donde había un guapo, al totote, al totote. ¿El barbón? Brazote, no, ¿qué? Ese era otro. Güerito, pelón, este, ya saben, serio, serio, con su uniforme así de migración, que ya saben que se comportan así como que ellos nunca hacen nada y, este, ya, ¿no? Pues, no, no, no sé yo lo que nos tenía que sellar. Ah, para esto, cuando yo paso a llenar mi formato de aduana, el de que si traes, este, fruta, que si traes armas, que si traes todas esas cosas, ¿no? Dinero, que traes droga y todo eso. Ya, sale el papel, sale, me imprimen mi, mi, mi documento de aduana y ¿qué creen que salió? Otra vez, sale mi, 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 mi número de folio, fue el número 69. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. No, el tuyo, ¿cuál fue? El número, el 77 fue. Bueno, el caso es de que ya con mi 69, y voy con mi papelito, ya el de migración, este, hizo lo que tenía que hacer y nos pasamos, ¿no? Agarramos las maletas, todo muy bien, y ahí vamos para afuera. Ay, no, bueno. Pues, que resulta con que, este, vamos ya, ya, hacia, hacia donde hay que entregar el papel de, a la aduana, lo entregamos, y ahí van el par de jotas para la otra fila, que nos mandan a otro cuarto. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer aquí? Bueno, no éramos los únicos, ¿verdad? Todos, todos los que fueran latinos. Todos los latinos. Todos van para allá, órale. Bueno, ya pasamos, nos sentamos, estábamos ahí esperando a que nos llamaran, y nos tardamos, ¿qué? Como, más de, como 40 minutos, ¿no? A lo lecho a la hora, casi, casi. Bueno, el caso es de que después de mucho esperar, me llaman a mí primero, y ahí voy, con todo mi tilechero. Como 40 maletas, nomás imagínense, cambio de vestuario para tarde, mañana y noche. Bueno, llego, y lo primero que me dice, hola, hola. Ah, para esto, pues ya ven que yo traía mi chamarra, porque nos habían dicho, aparte, que hace un friazo tremendo. Que está calor, bueno, no está calorcito, está solecito, pero no hay, no hace calor. De hecho, está templado, ¿no? Mira, permíteme. Bueno, el caso es de que, fíjense, este, lo primero que me dice, ¿qué tienes frío? ¿Por qué te la chamarra? Le dije, pues, porque en el avión hacía frío, viene el aire acondicionado, le dije, y además, para no cargarla, pues la traigo puesta. Soy violento. Le dije, pero si quieren, me la quito. Me dice, no, 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 está bien, nada más pregunto. Ah, ok. Ya, empieza a, a, a sacar mi, que es lo que traía, ¿no? En mi, en mi maleta y demás. Y me empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que de dónde eran, qué me dedicaba, cuánto dinero tenía, cuánto iba a gastar, si ya había pagado hotel, si no tenía hotel, con quién venía, qué iba a hacer, este, desde cuándo, a qué países había ido antes, este, si, qué, cuántos pasaportes había tenido en mi vida. Una de preguntas, 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 y preguntas, preguntas, y preguntas, que ya me estaba poniendo de malas, ya ves en que, no tardo, bueno. Pues resulta con que después, este, me dice, voy a ir revisando tus cosas, no sé qué, sí, está bien. Oigan, empiezan a sacar todo, 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 todo lo que yo traía en mis maletas, todo, todo, hasta el último trapo me sacó ahí, ¿verdad? Todos los calzones quedaron de fuera a mí. Todo. Y entonces, este, de cada cosa me preguntaban algo, y así seguían las preguntas, seguían las preguntas, pero hagan de cuenta que parecía como, como si uno estuviera mintiendo, ¿no? O sea, a mí. Te preguntan tantas cosas, bueno, te preguntan tantas veces. Y tantas veces lo mismo. Lo mismo para que caigas en una contradicción. Ay, sí, entonces, eso, eso a mí me choca, ya le había dicho, ya le había dicho, y, y, y otra vez, ¿a qué te dedicas, y por qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ay, miren, ya, que agarro mi teléfono, que no me lo dejaba agarrar, y que se lo quitó. Le dije, a ver, permíteme, y ya que agarro mi teléfono, y que busco ahí, productora 69, y le dije, miren, aquí estoy, soy yo. Y entonces dice, a ver, ¿cómo es, qué es eso? Ah, que porque no sabían lo que era, periodista de espectáculos. Mira. Date para allá, que voy a poder mostrar el otro lado. Date más para allá, Filip. Vean cómo está de gorda. Espérate tú. Miren, es que acá está otra, otra, ay, no, ya, ya, estamos tapando. Parece aquí como Valle de Bravo, ¿verdad? Pero más, no. Más grande. Sí, mucho más grande. Pero parece como tipo Valle de Bravo. Bueno, el caso es de que este, ay, que le empiezo a enseñar en los canales, y ya sabes si así, y entonces que llega otra chica. Eran dos chicas, no se portaron groseras ni nada. Dos chicas, y el barbón tatuado. Ahí se llegó después. Espérense. Pero deja terminar, porque estas dos chicas, no, a mí, o sea, no me trataron mal, ni con, ni con prepotencia, no, nada de eso. Pero sí es fastidioso que te estén pregunté, 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 pregunté. Bueno, traigo ahí mi libreta de apuntes, ¿no? Que en esos apuntes pongo, hagan de cuenta lo mejor que, para que no se me olvide de qué voy a hablar, o una nota, o investigar algo, o un gasto que tengo que hacer un pago, lo que ustedes quieran, ¿no? Una libreta para lo que la usamos todos. Pago al chacal, mil doscientos. Sí, hasta me revisaron la libreta, y ¿qué significa esto que escribiste aquí? Ay, una exageración, ¿no? Por eso fue que les dije, ay, miren, eso y este, ya. Pues dije, ya, o me dejan pasar, o me regresan, pero ya, yo no estoy para estar aquí. Oye, porque ya te, ya, para eso ya estabas ahí, tenías que como cuarenta minutos, yo creo, ¿eh? O sea, aquí ya hasta te habían sacado. Aparte del tiempo que estuvimos en la sala de espera, cuando pasaste, ya llevabas fácil cuarenta minutos. Y con todo, 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 todas las maletas abiertas, y con todo fuera, ¿no? Bueno, y que llega una, o la otra chica, la segunda, que era una güerita canadiense, y entonces, este, le dice a la otra, a ver, ¿qué es lo que ves? Y ya, le enseño lo del canal de YouTube. Y que agarro y que volteé, que me dice, tú eres el que dice de Juan Gabriel, ¿verdad que está vivo? Bueno, pues, sí, pero no me dejan pasar, ahora resulta que parezco, este. Para algo sirvió la otra. Pablo Escobar, ¿no? No, yo creo que le hubieran dicho señor Pácil. O la reina del sur. No, no, es que parece como si trajeras, este, droga. Pero nada más les dijiste que eras quien, quien sacó a Juan Gabriel. No, pues ella supo, entonces. Y luego, luego. Que me empieza a preguntar que si Juan Gabriel vivo. Oiga, sí es cierto. Hasta español aprendió rapidísimo. Hasta rápido. Bueno, el caso es de que después de eso, afortunadamente de algo sirvió, porque resultó con que ya entonces me ayudaron a acomodar todas mis cosas, y ya empezaron a hacer plática. Bueno, y entonces en eso, se dan cuenta que era mi cumpleaños, y me empiezan a felicitar, y a decirme, oye, faltó tu pastel, y no sé qué, y yo, pues sí, pero ya, por su culpa ya ni pastel voy a tener, la fregada, y no sé qué. Y en eso, el que estaba atendiendo a Filip, que era un barbón, este, así muy altote guapote. Enormos brazotes y tatuado. Unos brazotes, es una cosa que de repente hoy veo que viene de allá de donde estaba el Filip, que ya el Filip ya iba de salida, y se viene hacia acá, dije, ah, hay otro. Dije, ah, otra vez ahí vienen a fregar. Y entonces viene caminando hacia mí, y ¿qué creen? Que llega donde yo estoy casi, y que me dice, happy birthday, George. Y así, ah, mi regalo, llegó mi regalo. Pero espérense, cuando le empiezan a sacar todas las cosas, bueno, tenía una cara que, que de pocos amigos, ya estabas harto, ya estabas harto, ¿no? Y pues te empiezan a sacar tenis, todo, 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 todo fuera de la maleta, ¿no? Cuando estaban las dos chicas. De repente, así, yo no sé cómo volteo, y cuando vuelvo a ver, oye, yo estaba quitando la ropa, acá. Porque quería que, pues, que vieran que yo no traigo nada de cosas. Pero, pero, sí, pero fue cuando llegó el barbón, ni te hagas también tú. Ah, pues sí, no me lo que le iba a enseñar a las otras. Como, como tú dices, las bragas en el suelo. Oiga, joven, vístase. Estaban mis bragas caídas, hermano. Vístase, le dice el loco tatuado. Ya viste, se ilave. No es necesario, ya sé, yo sé, yo. Ya vayas. Ay, no, caro. ¿Cómo te encuentras ahí? No, te valió gorro la gente. No fue nada más eso, que para acabarla, las dos chicas, que, que les digo que, que de entrada me estaban, este, revisando todo y me estuvieron con sus preguntas, terminaron diciéndome, oye, el domingo, entonces, van a estar en, en el Gay Pride, no, pues, que sí, dice, ay, pues, ahí las vemos, vas a andar en tacones, o cómo vas. Pero, sí, hombre, voy a andar en tacones, y la Philip llega. La que vean al Tota, sí, con, con tacones, de, 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 como dijiste, del de la ybolera, o no sé qué. Sueco. No sé qué. Bueno, terminamos en íntimas, por suerte, y ya nos dijeron, bueno, pues, pasen, si no sé qué, y otra vez a, este, felicidades. Y nos mandan saludos en su programa, dicen. Y les mandamos saluditos. Saluditos a todos los de migración. Pero se los cuento, no, no en forma de quejas, sino, digo, es obvio que, que tienen que estar cuidando, pues, que no pasen fregaderas, ya sabes todo lo que se hace, pero, si vienen para Canadá, este, creo que tienen que venir con la, con la mentalidad de que están muy estrictos para la revisión, no tanto lo de, lo de migración, sino el, el, el tema de las, las aduanas, este, checan absoluto. Todo, y es, y es que, de hecho, en el avión, pues, obviamente venía mucha gente, ¿no?, de, de, de México, de algunas partes, y cuando ya salimos, pues, pasamos al baño, fue lo primero, ¿no? Mi George. Corriendo. Jorge entra, y entonces iba saliendo un chavillo, y me dice, oye, paisano, pues, ya es raro, porque. Ay, supo que eras, este, paisano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tengo la minoría, pero me dice, hola, paisano. ¿Le hubieras dicho, eres de Holanda? Ah, sí. Entonces, este, me dice, oye, ¿por dónde está la salida? Ay, le digo, yo estoy peor, ¿tú qué me preguntas a mí? Y dice, no, pues, es que no la encuentro, le digo, y este, ¿vienes solo? Me dice, sí, este, vengo a trabajar, todavía, me dijo el chavo, ¿no? Vengo a trabajar, ah, pues, está bien. Y me dice, ah. Le hubieras pedido el contacto. Espérate. Y me dice, este, ay, ya vi la salida, bueno, nos vemos y adiós. Ya, pasó. Cuando nos pasan a, a, a migración, que estuvimos ahí en la sala de espera y todo, le digo a, a Jorge, oye, ¿y por qué el chavo este que dice que es paisano, que por cierto, es de Mexicali? Le digo, ¿por qué él sí, él sí salió tan rápido y nosotros, tú veis, ya cuánto tiempo llevamos aquí? Pues, ¿quién sabe? No, pues, al, al cocodrato. Yo le dije, digo, pues, ¿quién sabe? Pero capaz que por ahí lo tienen encerrado. Encerradito. Pues, que de rato no va pasando con un policía de un lado y otro de otro. Que sí estaba encerrado, pobre. Que sí estaba encerrado. Yo dije, ¿y ahora qué hizo, no? Pues, lo traían vuelta pa' acá, vuelta pa' allá, vuelta. Y nomás se me quedaba viendo así como de que, pues, ya ni modo, ¿no? Pues, quién sabe. De rato. ¡Sálvame, hermana! Ya de rato, este, cuando llaman a Jorge y que le están haciendo toda la revisión, ya lo dejan, este, que se vaya a la sala de espera y se fue a sentar junto a mí y le digo, oye, ¿y ahora qué pasó? Y me dice, es que les eché una mentirilla. ¿Cómo que les eché una mentirilla? Como una mentirilla. Le digo, ¿tú sí hablas inglés? Y me dice, no. Le digo, ah, pues, ya estamos iguales, ¿no? Es que le digo, pero, pues, ¿qué les dijiste? Si no hablas español. No, es que ya me pusieron una traductora y entonces me pregunto. Ah, sí, porque tienen, para los que no, no hablen nada, nada de inglés, te ponen a una, una mujer. Conmigo no fue necesario, ¿no? No, tú lo, tú lo manejaste muy bien. Y vieran la botijona, esta mal hecha y prieta y asquerosa y como la vean. Salí de rato. Salió en refriega en diez minutos y ahí iba, ya iba con el maletón como aeromosa, caminando muy de la chica. Mira, a mí lo único que me dijeron. Ay, no. ¿Vienes de viaje, verdad? Le dije, sí. Ah, sí, se nota. Traes mucho dinero, se nota. Sí, se ve. Pásale, sello y adiós. Sí, y mientras a mí me cargó la fregada. Espérate, y entonces ya le digo a este chavo, le digo, oye, y ese, pero ¿qué mentira les dijiste? Dice, es que mira, yo vine a trabajar, pero cuando me preguntaron, yo les dije que venía de vacaciones. Y entonces me dijeron, ¿tienes algún contacto aquí en Canadá? Sí, 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 sí. A ver el número, porque hasta eso te revisan el celular y todo, ¿no? A ver el número. Les da el número de la persona que venía a ver, le marcan a este señor y le dicen, oye, ¿conocen a Juan Pérez? No, pues que sí. ¿Y a qué viene? Ah, viene a trabajar el señor. Entonces, el que lo contrató dijo que venía a trabajar y el chavo en la aduana dijo que venía de vacaciones. Venía de vacaciones. Entonces, pues ahí dijeron, no. Y le digo, bueno, y ya te dieron alguna respuesta y me dijo, sí, ya me dijeron. Y le digo, ¿qué? Pues no me van a dejar salir del aeropuerto, tengo que comprar mi boleto de regreso y mañana salgo otra vez para México. Y traía dinero, pues se venía a trabajar, seguramente ahí venía nada más por lo necesario. No, no, pobre cuate. Pues sí está complicado. Yo ni lo vi, yo ni supe quién era él, pero pobrecillo, pero miren, en ese tipo de cosas no mientan en nada. En nada, mi George. Pues sí. Digo, a fin de cuentas, si uno viene y no tienes nada que esconder, no tienes por qué mentir en nada. No, y aparte dice, pues si ya venía contratado, pues ¿para qué está mentiendo? Y el otro señor también, si contrata gente, él debe de saber cómo manejar, claro. ¿Qué se debe de decir en la aduana? Pues les debe de decir a sus, a sus gentes que contrata que tienen que decir o por si a él le llaman o por un teléfono, qué sé yo, pero, pero también dejarlos así de que no saben ni qué, pues la gente se pone nerviosa. Sí, y aparte, no, y es que sí, o sea, son tantas preguntas que sí acaban poniendo. No, y es que llega un momento en que te hacen sentir como si tú estás, estás cometiendo algo, ¿sabes? En mi caso, debo decirles que lo único que pasó, sí, ni me espanté, ni me puse nervioso, nada, nada más sí, me desespero, dije, ya, ya estuvo, o sea, tanta pregunta, tanta jalada, pues ya estuvo. Claro. Pero ya después, este, pues terminamos en íntimo. Ya, ya, el ratito ya, que nos vemos el domingo, dice. Y ya, bueno, por fin llegamos al hotel, estaba lloviendo, este, pero a pesar de eso, el clima, les digo, bastante, bastante rico. Está agradable en New York. Porque no hace calor, no hace frío, entonces, eso está padre, y ahorita está como nubladito, ¿verdad? Sí, 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 pero está rico, la verdad, está muy bueno.